¡Hola, hola! Empezamos con el directo. Esperemos que sea el final de esta saga. Después jugaremos el 2. A ver. ¡Hola, hola! ¿Con qué no? ¡Me caí por estar leyendo! ¡Hola! Ustedes comentenme lo que quieran, amigos. Ahora voy a caminar despacito y sin leerlas. Ahora siento que estoy muy a la orilla de ella. ¿Será acaso que ya lo voy a terminar? Esto parece la luz que seguro uno ve cuando... Yo digo que ya es el final. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué delicto? Todo este show era un parco. Detesto que tengan las imágenes así. Estoy medio meope. ¿Será que raptan a personas y se las ponen? ¿Ven? Ven. 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 Ven acá. Ahí van. Vean. No me gusta verlos Me pone nerviosa Puro gordito Me da mucho nervios que está así Yo puedo Puro gordito Escuchan Ay no Y aquí por donde cara Cangrejos me voy a ir Vean, no, no vean Mejor Ya saqué Es la única flaquita Somos como 100 A ver Ok Ay no, vean No, pero estos si son gorditos sin máscara Si alcanzo Si, no, de verdad Si que Ay Si da miedito Escucho algo acá No voy a ir por aquí porque ya saben Si están bien feos Mi corazón Ay no Ay no Ya vieron Ay no No, no No, no lo voy a ver Voy a ver el piso Voy a ver el piso Voy a ver el piso Voy a Echenme agua No mueras por tres ¿Quién? ¿Quién es? ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! Ay perdón Pensé que si iba a quedar ahí el piso No me digan que me tengo que subir por estos trastes también Ay ya me puse nerviosa Por el banquillo A ver Por los Y luego de los trastes ¿Qué? Si alcanzo ahí Y de ahí a allá Esta gordita no me alcanza Ok Los trastes Ay perdón Si voy a gritar De una vez digo Perdón A ver amiguitas Mira aquí No lo alcanzo No No Si caíte Muérete Muérete Ay no Espérense Aquí se grabó Aquí se pudo Ay Yo no los quiero ver Señores No los quiero ver Yo me cometo Porque tienen un balde Otra vez subirme ahí Ah Un duendecillo Ah no Es por acá Miren Ay le di un abracito No había visto que podía hacer eso Vean Ay Te sientes solo Un abracito Ok Entonces me tengo que regresar Ay perdón Te estoy quemando amiguito No Pero para donde me tengo que ir Izquierda Derecha Let's Right Ay Ay demonios Tengo que pasar por todos ellos No 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 Espérenme Cómo corro Ay no Me caí hasta abajo Ay no me gusta Si me agarro Me dan nervios A ver Cómo lo hice hace rato Déjenme acuerdo Ah ya me pisteo Vivo Ay si Gracias Gracias ¿Qué? Ahí me tengo que subir Y balancearme No te pases No No tires los vinos caros Yo siento que voy a tener que pasar por aquí ¿Qué huele estos gorditos Sanando rico Izquierda o derecha Izquierda o derecha Elegimos la izquierda Yo duele los Y ¿Qué huele estos gorditos No te pases ? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Tú kíbe! ¡Aquí hay muchos! ¡Ya me vio uno! ¡Aquí hay muchos! ¡Aquí hay muchos! ¿Y ahora? ¡Puédame! ¡Puédame! ¡Y luego la gati... ¡Natured! Es el gordito de acá, ¿verdad? ¡Córrele, gordito! ¡Ay, ya choqué! Me concentro Y luego dicen que por encima... Es que no lo... ¡Corre! ¿Si le caben sus manitas gordas? Creo... ¡Ay no! ¡Ahí viene alguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no... ¡Ahí hay un alma! ¡No me puedo quedar aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero hay una... ¿Cómo voy a salvar a las almas que están ahí? ¡Ayonara, panzón! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Volteé a la cámara! ¡No! ¡Volteé a esa! ¡Sá que sí! ¡Ah, sí me veo! ¡Miren! No soy un vampiro Sí Quédate aquí Miren, se está muy... ¡Ay! Es que ya... Porque... Nos andas la cabeza Es por donde se empiece Lograrás Hacerlo bien Lo que vamos a hacer Pensé que iba a venir el panzón ¡Ay! ¡Me voy a cortar! ¿El qué? ¡Ugh! ¡Gracias! A mí me están soplando hoy demasiado ¡Gracias! ¡Ay! ¿Ahora eso qué? ¿Con qué odio golpea la carne? Soy mala para el equilibrio Me tiemblan mis manitas Ahorita los leo, ahorita los leo porque... Si aparto la mirada ya me di tremendo trancazo ¿Y de aquí qué? ¡Ah, ya! ¡Ahí y luego para allá! Ahorita los leo, ahorita los leo... Pensé que se iba a levantar muy rápido para... Para estar gordita Mirar al frente y no caer El protocolo mantener Esta postura siempre deberás tener Buena esa Buena esa Escucho a un duendecín Que veo que se escucha Es que escucho un... ¡Cui! ¡Cui! Si escucho uno Ahí... Ahí voy Aquí no hay nada Ay, eso me gusta Y no puedo agarrar nada Perdona, amiguito Vámonos para acá porque no sé También yo creo que era encontrar algo Todo muy fino aquí Ay Ay, no No No, 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 no No Creen que saltando corro más rápido No brinques mucho Ah, ok, entonces no brinco Y aquí me da ¡Oh, no! ¡Yay, ay! ¿Y este sombrerito de quién es? Van subiendo más panzones. Ahorita lo grabo ahí. Gracias. Ay, sí, ¿verdad? Aquí van a salir más. Ay, no. Ya, pues sí. Un ambiente más cochino. Ya no puedes correr. Ay, ya no puede correr. Ay. Ay. Otra vez tiene hambre. Pobrecita. Yo pensé que le duele el corazón. Ay, no. Pobrecita. Ay, pero es carne de humano, duendecito. Un bolillo, sí. Ay, no. Que si come algo así se va a hacer mal allá. Con mantequilla y azúcar. Ay, no. Mira. Ay. Pero voy a hacer mal así me como eso. No se la quiso comer. Ay. 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 Qué mala. Ay, no. No, ya eres mala. No, ya. No vas a ir al cielo. No. Ni caníbal. Era un duende. Ay. Se hubiera hecho caníbal en vez. Ay. No, te hubieras comido eso, cochina. Ay. Descansa en paz, duendecito. Ay, no. Qué triste. Ay. Ay. Ay, no me vieron el amiguito que estaba arriba el duendecito. Mala. Ella, yo no. Yo no me lo quería comer. Ay, pobrecita. Ay. Ay. Miren, ella es la única flaquita del lugar. Esa hembra es mala. Esa hembra se daño. No sé qué más sigue. Ay. Ah, sí. Era un secreto. Estoy bien. Sancho ya no sabía que era un secreto. ¿Qué tal le viene alguien? Primero me escondo, ¿verdad? Las monas que se rompen. Ay. Pero son como ellas, son geishas. No la... Uy. Un trofeo. Zona de invitados. Guacala. Espero y no se acompañes. En lo que resta del directo. Espero y de hecho que ya se acabe. Miren. Es como estaba vestida la monita. Le quemamos la ropa. Y al encontrar todas, desbloquean un trofeo. ¡Wow! Muchas gracias por el dato. Y si quemo la ropa también. Yo dije que estaría... Muchas gracias. Ay. Hice un pésame por... Me asusté. Es Little... Sí. Es Little Nightmares 1. Ya se acumió al duende, amigo. Yo no sabía que se iba a comer al duende. Un minuto de silencio por el pobre duende. Un minuto. Unos tres segundos. Ya. Que sí, pobrecito. Amén. En paz descanses, duendecito. Yo no quería comerte. Fue él. Fue ella. El lugar la desquició. Vente para acá. Vete para allá. Escuchen la musiquita. Te doy una milésima de seguro. Silencio. Gracias. El duende lo ameritaba. Necesito una llave. Deberías de ser... Sí. Sí. Estaría bien divertido. Sí debería. Para dejarle la carga al otro y yo no gritar tanto. Hay un juego parecido pero que no es de terror. ¿Cómo se llama? Es de una estambre. No me acuerdo el nombre pero también está muy bonito. Se escuchan. Y se escucha aquí. Me lo voy a tatuar. En memoria de... El duendecito. Ay no. ¿Dónde cae? Se va a desmayar. Está ahí adentro ¿verdad? O está aquí parada. Señora. No quiero gritar. No. Yo espero no valer. Mami. Ay no. ¿Y para qué son los periódicos? ¿Será acaso que tengo que correr? Jaja por abajo. Yo quiero para arriba. Todavía no se pudo ¿verdad? ¿Me quedé atorada? No. Ay no. Por favor. Acá. Ay no. Mi corazón. Ay está ahí. Yo pensé que estaba acá. Pide la nana. ¡Goku! Está en ese río. Estamos. Ahí está. Se está peinando. Ay. Ah o sea que no me tiene que ver. Ya vi. ¿Y cómo no me va a ver? Es que tenías que ser. Sí ¿verdad? Ahorita lo voy a cerrar. Ja 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 ja. Miren. Ahí está. Mi corazón empieza a palpitar. Palpita. Así. Pi. Pi. Ja 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 ja. Goku apórate con la nube voladora. Capítulo final. Ja ja ja. Ay no sé. No sé por dónde pasar. Me va a ver y mi corazoncito ya está. Tutú. 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 Con mucho miedo. Es que no sé por dónde pasarme. Y si le doy la espalda no me ve. Traigo amarillo obvio me va a ver. Dale un besito. ¿Me gustáis un besito? Te doy la espalda. Ella necesita ternura, cariño y comprensión. Si se compuso esa persona que hizo ese video. Le dice yo solo necesité cariño, ternura y comprensión. Ese cuadro está tapado. No puedo más arriba. No necesita. No necesita estar encerrada dice. Ese jarrón con un ojo dibujado me llama la atención. Me dice rompeme. Si es lo que voy a hacer ahorita. Brincar en la cama. Primero lo rompo. O primero salto en la cama. ¿Qué hago? Lo rompo. Brinco en la cama. Lo rompo. ¿Qué chiste? No. Ya vi. Pero ya se quedó callada. Un monito saltaba. Monitos en la cama. Saltan sin parar. Sí, fácil, ¿no? Uno se cayó y se puso a llorar. Ya se cayó esta bitch. Ay, no. Quería saltar en la cama. Hola, Yume. Yo salté. Estoy enferma. Primero grita, luego ando haciendo esas cosas. No, estoy muy mal. Con permiso. Con permiso, señorita. Yo me llevo esta llave. No, yo digo que está escondida. Ay, se alcanza a ver otro cuarto. No, yo digo que va a ser una de esas monas. Bueno, perdón, maniquís. Uy. Ay, ahí hay una. Una monita geicha. La rompemos. Acá una de limón. Ay, no hagas ruido. Estás viendo. Va a platicar. Miran, y el espejo la quiso ver. Tú túmbalo, túmbalo. A ver, rómpelo. Rompe el espejo. Ah, sí dicen que se platina, ¿verdad? ¿Y en dónde está la bruja esta? Ahora sí va a estar adentro la desgraciada. ¿Dónde necesitaba una llave? Ya se me olvidó. Abajo, sí es cierto. No hagas ruido. Miren los cuadros. Para usted no hay agüita. Ese de marrano. Ay, ay. Ese de colegia, la coqueta. Tuyo una de horchata, por favor. Salen dos monstruos. Salen los monstruos del... Del dos. Ah. Ah, ya, ya está. Es ella. Eres tú, señora del... No. Vean. Ah, no. ¡Ah! ¿Verdad? Ese sí me asusté. La van a hacer diabética. ¿Me quitaste tú más? ¿Cómo? Ay, no. Ay, mi corazón. No, sí me está saliendo hielito de la boca, vean. Entonces aquí sí hay un espíritu. Escusa del diablo. Ah. Ay, no. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien más negro. Sí, ahí hay alguien más negro. Sí, ahí hay alguien más negro. ¿Ya vieron? Casi se me sale. ¡Ah! No se... No escuchan mi corazón. Luz tengo... ¿Con la luz se muere? Dijeron que con luz. No quiero volver a gritar así de feo. Eso no es de Dios. No puedo estar un ratito investigando. Oye, es vanidosa. Tiene mucha ropa. Yo prefiero no ver. Prefiero que esté la luz apagada. Bueno. De ahí, no de aquí. Ay, no. A mí se me hace que te vas a morir, amiga. Se me hace raro que ya te esté saliendo un mito. Sí o sí estás más para allá que para acá. Quisiese. Mira cuántas buenas. Pero no pude... Quisiese. Me van a hacer vomitar. ¿Por qué ahí hay una sillita? ¿Por qué ahí hay una mesita? Yo pensé que el directo iba a terminar en media hora. ¿Qué ve? Hola, ojito. ¿Usted sabe para dónde tengo que ir? Dice el ojito que él no sabe. Y a todos se ve más oscuro. ¿Atrás? Maniquí. No, yo prefiero tener... Mi, 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 mi destapagada. O sea, aquí no, no pasó, no pasó nada. No puedo tampoco tirar maniquí. ¿Cómo muerde? Déjanos. No. La mayoría de espejos o si no todos están rotos. Ay, no. Yo siento que esta nena ya pasó mejor vida. No, no, o sea... Se lo voy a enseñar a ver si así no me pega ya. O me asusta. ¿Y aquí para dónde es? Y me regreso para acá. ¿Y esto se abre? No. Esto se tumba. No. Pues por acá creo que no vi... Vamos a ver bien. Cántale la de Cresla. Muy, muy. ¿Cómo va? Mentirosa. Me acordé de una parte muy graciosa de la canción. Pues yo me lo llevo. Tengo que ir para allá. Señora, hacemos las pasas atrás. No, no es humana. No es humana. ¿Y ahora qué? Me voy a ir a la luz con el espejo. Ay, chiquilla. Yo digo que ya estás bien muerta. Sí, esa parte. De esa parte me acordé. Tienes que... Si a eso voy... ¡A la luz! ¡A la luz! Ya no me vas a asustar. Aquí. Aquí estaba la luz. A ver, vamos a aprender a usar... Lo siento, señor espejo. Gracias por la tefe. Aquí estaba la luz. A 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 la luz. Y vienes por este lado. Párate, agárralo rápido. Agárralo, agárralo. Tómela por chucha. Perdón. Córrele, córrele. Otra luz, otra luz, otra luz. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde estás? Ya no, las tres es la vencida. Esa es mi muchacha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. ¿A poco tengo que ir con ella? No, ¿qué no has visto las películas de terror? ¡Se la va a comer! Le duele la panza. Y hace ratito se come al duende. Denmelo un cuchillo. Un besito. Un besito. ¿Te puedo golpear con esto? Es que no puede agarrar nada. Ven, dame esto. Agárralo, agárralo. No puedes agarrar nada. ¿Y si le jalas las greñas? ¡Se lo ganó! Así las cosas. Ella ya no es humana. Se comió un fantasma. O sea, se comió un duende y luego un fantasma. No. Ya. Ya fuiste, amiga. Por las barbas de Neptuno. Se hizo chica mala, chica mala. ¿Qué camino? Camino. No, ya estoy trastornada. Ya. Algo se quebró en mi interior. Vean. ¿Cómo camino? Ya se va a poner... Acá. Y así ya se va a poner gordita. Chonchita, chonchita. No, ya, ya está. Vean. ¿Cómo camina? Ya. Ella ya no es normal. Es cuando se... Vean. No, ya no. Ya no es humana. Descuéntate al gordito, amiga. Haz los capos. Vengo muy... Guau, guau. Esto sí me gusta. La música está de 10. Esto sí me gusta. Tómenla. Por... Me asustaron. Me hubiera gustado la canción de... Survive. Aquí. Creo que con la música voy a tener pesadillas. Uy. Ey, ey. Qué pacho. La habitación de la dama. ¿Te recuerda el del 2? ¿El 2? Apenas estoy jugando el 1. No sé del 2. Ay, pasa algo triste. Y... No me digan. Qué guay hora. Lágrimas de cocodrilo. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Llegué a la luz? Ay, amiguitos. Perdón. Me dolió más haberme comido un duendecito que haberme comido a todos ellos. Nah. Mejor cuando yo lo vea. Para tener mi reacción. ¡Ah! ¿Listo? ¿Calisto? ¿Ya? 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 ¿Se finito? ¿Kabu? ¡Listo! Soy una guerrera. Lo terminé. Vean este. ¡Ugh! Ahí va. No, no. Gracias. Ya me despido, amigas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. En el directo. Muchas gracias por comentar. ¡Tucutucutucutucutucutucutucutu! Y por aguantar mis gritos. Me dije, no, amigo Ya me estoy despidiendo Mejor dime Bye, bye, Nekukilis Bye, bye